En la calle 50 del barrio Colombia, los comerciantes y comunidad en general vivieron momentos de pánico al saber que hinchas del Atlético Bucaramanga y de la Alianza Petrolera se enfrentaron con machete en mano, piedras y otros elementos que fueron utilizados por las personas que alertaron el orden público en zona céntrica de la ciudad. Hasta el momento se desconocen si hay heridos o daños materiales en los locales comerciales de la calle 50. Es de resaltar que las autoridades días anteriores dieron a conocer que en Barnaco Bermeja por el partido de Alianza Petrolera entre el Atlético Bucaramanga no habría cierre de fronteras. Ante estos hechos presentados en pleno centro de la ciudad, se espera un pronunciamiento oportuno de las autoridades de policía. ¡Suscríbete al canal!